hola amigos vamos a ver en este vídeo por qué nuestro automóvil tira humo y qué podemos hacer para reparar este problema puede ser algo grave como por ejemplo cuando tiran humo blanco si es sólo en la mañana que lo tira si usted cuando está frío sólo en la mañana le tira ese humo blanco es normal cuando el clima está algo frío ya que por los gases se condensan entonces comienza a tirar cuando está frío pero ya cuando calienta el vehículo debe dejar de tirar humo en este caso que les acabo de mencionar no habría ningún problema que sea grave ni nada sino que es parte del proceso de las emisiones de los gases del vehículo ahora en el caso de que el vehículo o el motor tire humo azul bien azulado con olor entonces con olor aceite quemado entonces el problema sería otro sería que está gastando aceite usted verifica en su varía en la mañana antes de encender el motor en una posición plana el vehículo en una posición horizontal si le falta aceite cada día más entonces que está consumiendo aceite y debe reparar los anillos posiblemente el motor y también los los sellos de válvula para ello necesita una rectificación posiblemente de las camisas para que el vehículo quede en mejor estado en motores diesel muchas veces es más común motor diesel muchas veces cuesta que haga mala con la combustión y porque muchas veces presentan entradas de aire porque los motores a diesel muchas veces entra aire le entra aire al sistema y ese es el problema que cuando entra aire entonces ya el vehículo usted puede ver por esas mangueras si no anda buenas abrazaderas y las mangueras están ya tostadas entonces el vehículo necesita cada kilometraje cada determinado kilometraje unos ocho años de viejo ya el vehículo diez años de viejo posiblemente dependiendo el uso ya necesito un reemplazo total de estas mangueras de combustible que son las que alimentan las bombas la bomba de combustible ahí podemos ver la bomba y ésta necesita que el el diesel entre obviamente el líquido en estado de líquido sin burbujas de aire para que no haya fluctuaciones en el caudal en el caudal y en la presión de combustible que llega a los inyectores muchas veces por esas entradas de aire es que hay lo que se llama humo humo color negro puede ser y entonces hay olor a diesel entonces cuando hay esto puede ser algo sencillo puede ser es una entrada de aire que usted la revisa le diré que casi siempre esa entrada de aire comienza en la mañana cuando usted acaba de encender el vehículo porque me han estado preguntando acerca de esa falla que porque tira humo mi motor diesel y entonces me han estado preguntando y entonces quiero especificarles más en este vídeo bien muchas veces cuando nos ingresa nos tira humo en la mañana es porque nos está indicando que hay una entrada de aire porque en toda la noche entró burbuja por burbuja de aire y entonces cuando ya se lleno bastante usted le da en la mañana al estar y en ese montón de aire ingresa a los inyectores haciendo una mala pulverización y entonces por eso tira el montón de humo y por eso vaya todo el sistema lo que es de la bomba entonces debemos eliminar las entradas de aire cambiando todas estas mangueras tienen terminan las mangueras de retorno las de entrada las de salida todas las mangueras es posible para que no estemos con ese problema porque nos podemos nos puede andar afectando cada vez que el vehículo esté frío ya que cuando ya está caliente a usted le va a dar el estar y el normal porque no se va a haber ingresado ninguna cantidad de aire entonces yo le recomiendo yo cambie todas las mangueras todas las abrazaderas de combustible todas las mangueras y cambie este filtro el filtro de combustible siempre me preguntan que que por qué me me tira humo y muchas veces este ya está lleno de agua porque muchas veces el diesel traje sus sucios de agua entonces muchas veces este algunos traen una válvula acá abajo aquí abajo del solo se afloja y sale el agua pero igual este es no cambiarlo depende periódicamente periódicamente es necesario cambiarlo dependiendo el uso de su vehículo de su automóvil bien porque otras causas puede tirar humo el motor diesel bueno una vez cuando el turbo obviamente ya esté malo ahí le dejan en las pantallas finales cómo revisar el turbo cuando saber cuando está malo y muchas muchas otras expectativas con muchos otros consejos que se puede ver para su motor y puede usted revisar el turbo pueden pueden revisar el turbo otra causa que bien común es cuando inyectores se tapan cuando el vehículo el motor es muy viejo usted dirá se tapan los inyectores diesel si se tapan yo yo revisé uno que era un motor diesel un motor diesel de cuatro cilindros que ahí desarme los inyectores y en los inyectores estaba tapada la punta entonces sólo medio boteaban no pulverizaban así como mencionado ahorita que tiene que traerlo como como en el spray de una loción o algo así y entonces no pulverizaba sólo boteaba tiraba chorro chorrito entonces al tirarme chorro no se quema completamente la mezcla ese es el problema cuando no se quema completa completamente la mezcla porque entonces vamos a tirar humo las cantidades de dice las va a tirar crudas no se van a quemar sino que va a tirar y aventar humo de manera desmedida entonces depende el color del del humo también el humo negro y ese exceso de diesel el humo blanco serían problemas con con la una parte que le consuma agua y el humo azul sería aceite entonces siempre verifique los motores diesel son más duraderos posiblemente en algunos en algunos casos cuando se les da buen mantenimiento pero si no los cuida uno obviamente no no le van a durar entonces es bueno cuidarlos darle mantenimiento cambiar el aceite periódicamente para que no tengamos estos problemas vaya a sus revisiones a su mecánico su taller de confianza para que no le vaya a incurrir un mayor gasto cuando ya esté dañado completamente les saludan aún recuerda suscribirse muchas gracias